Nuevamente la biblioteca está abierta, hoy primero de febrero, bueno, volvimos a abrir. El horario va a ser de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Este horario por ahora lo vamos a tener en febrero. Después, bueno, en marzo vamos a ver si volvemos mañana y tarde. Eso también depende de la cantidad de casos que tengamos en nuestra localidad. Pero bueno, logramos, digamos, hasta el año pasado, viste que la gente solamente podía acercarse a donde estábamos nosotras y nosotros le alcanzábamos el material. Bueno, a partir de ahora se puede ingresar. O sea, se puede ingresar siguiendo todo lo que es el protocolo. Una persona a la vez, obviamente que cuando llegan tienen que limpiarse sus pies, tienen el alcohol en gel para colocarse, tienen que venir con su tapabocas. Y bueno, y pueden ingresar a la sala, pero no más de 10 minutos. O sea, es decir, bueno, retiro el mal, veo qué es lo que me quiero llevar, y bueno, pero no quedarse, digamos, como antes lo hacían. Y los libros que devuelven esa persona, bueno, siguen, sí, como hasta el año pasado, que iban a una bolsa y esas bolsas quedan en cuarentena por una semana, por precaución más de todo. Perfecto. Las computadoras que aquí están no se podrán utilizar por el momento. No, por el momento todo lo que es la parte informática no van a estar, digamos, habilitadas. Sí, por supuesto, pueden venir con su pendrive o lo mandan al correo de la biblioteca, que nosotros sí, desde nuestra compu, le imprimimos como hicimos el año pasado. Tampoco va a estar habilitada la parte de la bebeteca. ¿En qué sentido? En que pueden venir a retirar material para los bebés, pero no pueden venir y quedarse, digamos. Por ahora, digamos, es así, digamos, esto, bueno, todos ya sabemos que es el día a día, pero bueno, logramos siquiera que este año puedan ingresar. Hay muchos que añoran, que extrañan ese contacto con el libro, ver cuáles son los nuevos ejemplares que hay en existencia. Eso de ir palpando, viendo, observando en algo que es tan habitual, ¿no? Sí, sí, es el manoseo y el contacto que tienen con el material. Igualmente, el año pasado venían y nosotros como que ya les conocemos los gustos de nuestros usuarios. Entonces, bueno, le acercábamos varias novelas y ellos elegían y se llevaban alguna. Sí quiero también recordarle que hay muchas personas que no se pueden acercar a la biblioteca porque son mayores de edad, porque son personas de riesgo. Entonces, nosotros lo que hicimos el año pasado y lo seguimos haciendo durante este año es que ellos nos llaman por teléfono, nos mandan un WhatsApp y le acercamos el material, digamos, de lectura que ellos quieran. O sea, buscamos lo que tienen y les llevamos más material para que no se queden sin. Servicio puerta a puerta. Puerta a puerta. Es el biblio móvil, ¿vieron? Pero con Ceci y con Karina. O Ceci en su auto o yo en mi bicicleta. Pero bueno, la idea es que no se queden sin lectura y nos encanta y lo hacemos de corazón a esto. Porque bueno, hay mucha gente que le gusta leer, gente mayor, que se cuida y me parece bien porque es lo que tenemos que hacer. Reiteramos, horario de 8 a 14, solo por febrero, marzo, se verá en base a la evolución de casos y a la situación epidemiológica en la que esté. Claro, sí, sí, sí. O sea, por ahora, bueno, hoy volvimos a abrir de lunes a viernes de 8 a 14 horas y bueno, pueden ingresar de a una persona y siguiendo el protocolo que es, ya digamos, lo fuimos subiendo en el Facebook de la biblioteca y bueno, y aquella persona que no se puede acercar nos llaman que nosotros les acercamos al material. La última, ¿nuevos libros? No, por ahora se arrancamos, digamos, sin nuevos libros. Tenemos los libros que el año pasado compramos gracias a Conavip, a esa feria en forma virtual que se hizo y bueno, y algunos libritos que fuimos comprando que fueron saliendo. Nos encantaría poder... Hay tantos libros nuevos que nos da ganas de llorar con Cecilia, pero bueno, nos faltan a veces esos pesitos de más, digamos. Más con los costos que tienen hoy. Sí, sí, sí. Sí, aparte, viste que nosotros en el 2019, porque el año pasado no pudimos hacer nada, veníamos haciendo esas ferias de libros usados. Entonces, o sea, la hacíamos, pero esa plata era para comprar material nuevo, digamos. Bueno, el año pasado tenemos muchos libros para vender porque la gente fue acercando, pero no pudimos hacer nada de eso. Entonces, nos está faltando ese fondito, digamos. Recordamos que ustedes recibían muchas donaciones y a veces como ese ejemplar ya estaba en existencia en dos o tres volúmenes, los ponían a la venta. Claro, o sea, nosotros siempre dejamos en claro cuando nos vienen a donar material, que si es material que nosotros no tenemos y está en buenas condiciones, que no está ni sucio, que no tiene hongos, que no tiene bichitos, lo guardamos. Pero cuando es material que nosotros ya tenemos, y a veces es nuevo, a veces mandamos a otras bibliotecas populares que se están formando. Pero si no, bueno, agarramos este gustito de hacer estas ferias de libros usados y de venderlos. Y con esa plata, bueno, o llevamos a la feria del libro o compramos durante el año. Y bueno, eso el año pasado no se pudo hacer. Igualmente tenemos socios que nos dicen, a veces nos llaman y nos dicen, chicas, ¿hay algún libro que quisieran? La lista es grandísima. Pero bueno, le decimos un título y es como que ellos lo compran y lo donan. Así que bueno, quien quiera hacerlo, nosotras felices. Va a ser muy bienvenido. Pero sí, más que bienvenido. Pero bueno, sí, no, no, este año arrancamos y no pudimos comprar nada nuevo. Pero bueno, ya vamos a comprar.